Es verdad que he venido mil veces a este lugar Y aún así dejo de sorprenderme Y a lo lejos los colores y el cemento Se mezclan con las ventanas Las montañas parecen en llamas Subía corriendo Y tú a mi lado Me agarras la mano Ya casi llegamos Las neas con sus perros Nos saludan, me dan miedo Los colores nos acompañan Negros, verdes, azules, naranjas Las montañas parecen en llamas Las montañas parecen en llamas Las vacaciones Nos fuimos Nos fuimos a una isla pasear Había Había Cangrejos, cangrejos rosados Y olas Y olas Con basura reventó Era la primera vez Que juntos íbamos al mar Y la arena me estorbaba al caminar Era la primera vez Que juntos íbamos al mar Y la arena me estorbaba al caminar Estábamos sentados Debajo de un árbol Los perros flacos Los perros flacos Corren hacia el mar Señoras con sombreros Y los hombros moceados Prefiero la montaña Si queremos salir a caminar 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 Si queremos salir a caminar